Bienvenidos chicos en este vídeo vamos a seguir implementando los demás servicios fíjense habíamos quedado en especialidad y médico si la implementación de los servicios para esos dos si vieron el vídeo anterior en el vídeo anterior hemos completado la tabla si vamos a ver aquí hemos completado más tablas aparte de la que tenemos especialidad y médico hemos completado una tabla paciente con la siguiente estructura y una tabla turnos con la siguiente estructura y ya están relacionadas mediante clave foránea bien fíjense que haga paciente yo ya agregue un paciente agregue turnos tengo estos datos médico también le agregues unos cuantos médico y especialidad bueno son las dos que teníamos nada más bien para hacer esta parte acuérdense de diseñar las otras tablas que le faltan si paciente y turno y hacer las relaciones si del modelo que habíamos hecho en el vídeo anterior que era de base de datos si bien vamos aquí a nuestro eclipse vamos a ver ahora lo primero que vamos a hacer para esto antes de crear lo siguiente para paciente y para turnos los servicios vamos a aquí a la interfaz de médico aquí en la interfaz de médico lo que vamos a hacer es crear otro método que nos permita a nosotros buscar por ejemplo de la tabla de médicos buscar los médicos por una especialidad por ejemplo yo quiero buscar todos los médicos que tengan la especialidad número 2 o asociados a esa especialidad por tanto mi idea sería crear un servicio de forma que yo le pase el id de la especialidad y me filtre solamente esos médicos que tienen ese número de especialidad estamos bien por ejemplo yo quisiera estos dos de la especialidad número 2 quienes son los médicos asociados y más si valles pero ligandica bien como haríamos eso lo que vamos a hacer aquí en la en el DAO en la interfaz DAO del médico vamos a crear otro médico que va a ser public que me devuelva un list una lista de que de médicos si asociados a esa especialidad vamos a poner find encontrar por médicos por especialidad especialidad si calidad si y que va a recibir como parámetro acuérdense aquí van los parámetros en este caso un valor entero si acuérdense puede ser integer o int en este caso vamos a poner int para probar que sea el id de la especialidad que vamos a buscar si entonces vamos a buscar en los médicos que tenemos vamos a buscar por este id de especialidad fíjate en este caso si guarda los cambios te parece aquí un error en la implementación porque porque dice que ese método falta implementar o sea falta rellenar el código o la funcionalidad de ese método y aquí lo tenemos aquí abajo bien como hacemos para encontrar una lista con los médicos asociada a esa especialidad si la especialidad acuérdate que es un tipo numérico por eso le puse in o puedes poner integer bien sería parecido prácticamente a este acuérdate que acá tenés uno que busca por nombre que no bien podemos copiar esta consulta la vamos a copiar y la vamos a copiar acá abajo fíjate y le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones bien primero tenés que crearte un query query vamos a entity manager que se cree la consulta y vamos a seleccionar si cada selección va a ser un médico que va a venir de la tabla médico acordate que aquí va el nombre de la clase no va el nombre de la tabla de la base de datos sino el nombre de la clase si acá se maneja a nivel de objetos y cada objeto va a ser m donde una consulta o r si donde vamos a filtrar o sea vamos a decir que me traiga esos médicos pero que se cumpla esta restricción si en este caso vamos a decir nosotros queremos por el id de la especialidad si de la especialidad o sea lo que estamos haciendo es buscar de tu tabla de médicos por este campo si no estamos buscando por la clave primaria estamos buscando por este campo que es una clave foránea si te das cuenta si porque fíjate presiona en 2 y me lleva a la especialidad con la cual está asociada por tanto acordate que esto era una clave foránea si vamos a abrir entonces vamos a decir vamos a hacer que ese query fíjate en esta parte lo dejamos ahí un ratito si ya lo vamos a modificar vamos a decir que este query le vamos a setear un parámetro aquí va el nombre del parámetro que se va a setear a la consulta y acá va el valor en este caso el valor sería el valor que está pasando como parámetro si para este método este método este es el parámetro no confunda este el parámetro de la consulta query aquí es el nombre del parámetro de la consulta query como se va a llamar este es el valor el valor sería esto que está pasando como parámetro al método find by id especialidad si este es el valor y aquí va es atributo valor si identificador valor este es el parámetro como se va a llamar el parámetro para la consulta y yo le puedo poner id es bus si que sea el id que voy a buscar entonces voy a decir la tabla de médico aquí acordate que cada objeto es un médico m si y aquí por qué lo quieres comparar por el id de la especialidad que no si pero entonces fíjate que si este es un objeto médico fíjate te vas aquí a médico y fíjate si todo esto es m m que tiene tiene id tiene nombre tiene especialidad y a la vez especialidad que tenía tiene un id tiene un nombre bien tenés que date cuenta todo esto es m y aquí el atributo que hace esa clave made to one se llama especialidad entonces yo digo ah bien se llama entonces si este es el objeto médico dentro tiene una especialidad que se llama especialidad de donde saco eso y bueno fíjate aquí este es el atributo especialidad vos lo pusiste si aquí pusiste x bueno entonces aquí tendrías que haber puesto x en este caso se llama especialidad aquí pero si vos tenés especialidad está haciendo referencia a toda la especialidad o sea tanto al id como al nombre pero no acuérdate que vos vas a comparar por un id entonces yo de esa especialidad que esto también es un objeto vos te venís aquí a especialidad y decís especialidad que tiene id y nombre entonces cual elijo el id o el nombre el id entonces te venís aquí y decís bueno de esa especialidad yo solamente quiero punto id y vamos a decir que sea igual dos puntos y para que sea vamos a poner al lado de los dos puntos el nombre del parámetro que se seteó a la consulta que sería id especialidad bus borramos esto ponemos y ahí está entonces vamos a comparar cada objeto en su parte de especialidad cada objeto médico en su parte de especialidad en su parte de id con el parámetro seteado por la consulta query de esta forma se dirían a setear solamente aquellos médicos que tengan ese id de especialidad o sea esa especialidad o sea solamente si yo te mando dos entonces voy a buscar aquí este tiene el dos y bien este también este no entonces solamente una lista con estos dos médicos bien bien de esta forma si se dan cuenta es acuérdense estamos seteando un parámetro pueden setear también otro parámetro también no solamente uno pueden setear los parámetros que quieran en este caso estamos haciendo con uno ya vamos a hacer otro con dos parámetros bien luego que se ha hecho la consulta en el query quedaría la lista de resultados si con que result conseguimos esa lista lo casteamos o sea lo convertimos a un tipo list y eso lo guardamos en la lista de médicos en una lista que es de tipo lista médico y esa lista es la que retorna ¿por qué? porque voy a aclarar que este método devuelve una lista de médicos o no bien de esta forma vamos a setear ¿se entiende cómo se setea un parámetro? dos puntos y el nombre del parámetro ¿si? asegúrense que esté bien si no obvio que no les va a dar si igual vamos a probar y si no da error bueno lo cambiamos si vamos aquí al main es lo que teníamos anteriormente y vamos a decir aquí fíjate que hacíamos hacíamos un for each y llamamos al headhal bien en este caso no voy a llamar al headhal voy a llamar a este método find by especialidad encontrar por especialidad si o buscar por especialidad entonces vamos a borrar este método fíjense y vamos a punto y fíjense va a aparecer find by find by especialidad aquí está y le tenés que pasar un número entero que es el id de la especialidad que vos querés buscar en este caso vamos a tomar como ejemplo nuestra base de datos vamos a mandar un 2 me tendría que traer a estos dos médicos ¿si? entonces vos pone 2 y vamos a ver si trae o no trae guardamos ¿si? ejecutamos clic derecho run abre application y ahí están vamos a ver si nos los trae y bien fíjate que te trajo a los médicos aquí ¿qué tienen? fíjate que en su parte de especialidad el 2 ¿estamos bien? se entiende más o menos si no es complejo pero bueno tengan cuidado aquí un médico tiene un atributo que se llama especialidad si se los remarco de vuelta aquí está y a la vez esa especialidad como es un objeto entonces te vas a la otra clase y decís ah mira tiene ID y nombre por eso en la consulta yo no pongo especialidad sola sino fíjate si vos le sacas esto guardas ejecutamos de vuelta la consulta vamos aquí en el botón verde más rápido si vamos a ver qué pasa y ahí está te da un error ¿si? ¿se entiende más o menos? si entonces acuérdate aquí si esto es un objeto vos estás comparando por el ID entonces el ID de esa especie